El Andariego La sucursal del cielo Desde arriba, un inmenso tapete verde Kilómetros de caña de azúcar se extienden por donde se mire Se siente la llegada al Valle del Cauca Cali, fundada por Sebastián de Belalcázar hace 463 años Es una ciudad histórica Por eso es obligada nuestra visita al monumento erigido en su honor La estatua del fundador ya tiene leyenda Y los heladeros siempre están dispuestos a contarla una y otra vez Caicedo Cuedo y Cuedo se le perdió una cartera Ya, entonces llegó y dijo que era Sebastián Sebastián dijo que él no salía de la cartera Entonces señaló así a Cristo Rey Que Cristo Rey es el que se daba cuenta Que Cristo Rey se había robado la cartera Entonces Cristo Rey dijo no, yo no fui, a mí que me despurquen Siguiendo nuestro recorrido llegamos al barrio San Antonio Donde las casas detienen tras sus muros un pasado remoto y continúan inmóviles Siendo testigos de una ciudad que crece Las características mejores que tenemos es que tenemos identidad Bastante identidad Por ser una zona histórica de Cali Se mueve un sector cultural muy reconocido Digamos, vive mucho artista Pero esencialmente somos una vecindad de tipo residencial En el proceso económico de las ciudades Tratamos que persevere esa posibilidad de residencia en el barrio Una vez puestos los pies en la colina de San Antonio No se puede dejar de visitar la capilla que lleva su nombre Construida en el siglo XVII Tras sus puertas se esconde el santo más venerado por las mujeres Cae la tarde y desde la cima donde reposa la capilla Se puede observar la parte central de la ciudad En el centro encontramos la ermita cuya construcción se remonta a 1678 El templo de estilo gótico contrasta con la arquitectura que la rodea Apresuramos el paso por el tradicional paseo Bolívar Solamente para observar el ritmo acelerado en el que transcurre la capital No solo caminando se conoce a Cali Por eso tomamos la ruta 4, la verde plateada Que nos conduce hasta Puerto Chontaduro Su conductor, mejor que nadie, nos puede recomendar lugares para visitar Aquí hay sitios para conocer Parse, Juanchito Si nos salimos para el lado de Yumbo También se puede conocer con la ruta que nosotros hacemos La Tertulia, el Museo de la Tertulia, el Museo de la Merced El Museo de las Tres Cruces, Cristo Rey Salimos a unos 15 minutos y aquí hasta el kilómetro 18 Que otro clima muy diferente, clima totalmente frío Diez minutos en bus y pasan ante nosotros barrios, almacenes y tiendas El caleño se caracteriza por su amabilidad y sobre todo por el orgullo de su raza Pues es un orgullo ser caleño No todas las ciudades tienen lo que tiene Cali Cali es una ciudad muy moderna Llena de fábricas El valle Es uno de los departamentos más lindos de toda Colombia Llegamos a nuestro destino Puerto Chontaduro Un pequeño rincón del Pacífico en tierra firme Ubicado en el nororiente de la ciudad Donde la fruta es un manjar Es una fruta muy apetecida y ha sido comercialmente Casi todas las naciones ya saben que es una de las mejores frutas Es una fruta afrovincial Tiene mucha proteína, mucha vitamina Doña Carmen y don Rafael son de los primeros fundadores de este caserío Llevan más de 28 años comercializando el Chontaduro que se vende en cualquier esquina de la ciudad Aquí ahorita el valle se está sosteniendo el 100% de esta PEPA Porque los trabajos están muy escasos Y nosotros aquí casi se puede decir que tenemos una mini empresa Reiniciando nuestro recorrido llegamos a otro punto del corazón de la ciudad La plaza de Caicedo con el marco clásico de la Catedral Metropolitana y el Palacio Municipal Las enormes palmeras que adornan su entorno Refrescan la charla amena y anecdótica La plaza de Caicedo cuando yo llegué, que hace 33 años que llegué acá Pasaban los vehículos, esto era acá en la plaza de Caicedo, era zona vehicular Entonces eso estaba, el parque todavía no se había construido También por ahí en el año 1963 Estaban los telégrafos en la parte de abajo del sótano del Palacio de Justicia Que hoy está preparado para un museo Más tarde ya vino la remodelación de la plaza de Caicedo La cual quedó muy bonita y muy moderna En el norte encontramos el Café de los Turcos Lugar propicio para la tertulia Aquí un grupo de intelectuales nos dejó compartir la mesa para terminar la tarde Desde que nos conocemos está el Café de los Turcos Está para esto que tú ves Para despotricar, para rajar sin sostenerse a nadie Y para divertirse lúdicamente a cocidas de los demás Yo conozco este de 1962 Y cada vez que vengo aquí veo a mis amigos cada vez más viejos Fernando Guerrero, por ejemplo, lo he visto perder el pelo Al chiqui que embola los zapatos Ha hecho como 50 mil reformas agrarias Antonio, por ejemplo, ya tiene las obras completas Lleva como 30 años aquí No, Omar es nuevo aquí Es nuevo, es que él es de Tuluá Y Juan Manuel Roca cada vez que viene Cuando dinamitan algo por ahí en esas montañas Él viene a recoger aquí todo lo que sea sólido Y consistente para la poesía colombiana La brisa suave de la noche nos lleva a recorrer los bares de La Sexta Para comprobar por qué la rumba caleña es tan famosa Alegres melodías y sones nos permiten ver la cálipa changuera Que se vive en cada paso y paso de los incansables bailarines que azotan baldosa Son las 12 de la noche y la rumba en Cali comienza en los bares que quedan ubicados sobre la avenida Sexta Para luego trasladarse aquí a Juanchito Uno de los rumbeaderos de salsa más importantes que tiene Colombia Donde la rumba va hasta el amanecer Tira al paso Bailar salsa es una costumbre que les han impuesto desde pequeños a los caleños Por eso la visita obligada los fines de semana a las discotecas que tienen capacidad para recibir hasta mil personas Para salir un poquitico del estrés los fines de semana hay que tirar rumba Finalizando nuestra visita a Cali subimos al Cerro de Cristo Rey Para darle una mirada final a la que han bautizado con suficientes razones la sucursal del cielo Llevándonos en la memoria las imágenes históricas que nos hacen retroceder con nostalgia en el tiempo ¡Suscríbete al canal!